Me metiste, me metiste, y jugaste conmigo del modo que tú más querías Te abonaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti, o te quedas con él yo Es una situación anárquica Lo debería haber dicho bastante las periodistas Se pierde el Senado, muchachos Cristina Fernández no maneja más el Senado Alberto Fernández a partir de ahora es dualde Yo sinceramente creo que es una falta de respeto a la sociedad Porque la toma por incapaz, se nos toma por... Cuando hablan de... No se entiende que quiere Muy bien la cámpora, muy bien la cámpora Está desquiciada Prometieron un montón de cosas que no cumplieron ninguna ¿Y quién le tiene que poner la cara a eso? Cristina Fernández Si uno no tiene memoria, corre el riesgo de volverse a equivocar ¡Con Ginés! ¡Militerio! ¡Vos a los del ministerio! Y siempre buscando cuidar a la Argentina Ir adaptando en un contexto cambiante de gran incertidumbre Esos que están mintiendo son unos grandes cínicos No voy a traicionar al pueblo que me votó Uy, mi mamá, esta... Vos decís que Cristina por momentos es arbitraria Sí, por momentos es arbitraria Machirulos del orto me tienen los ovarios al plato Por más... Que haya, el pueblo es infeliz Me decís por momentos es soberbia Sí, por momentos es soberbia Y la verdad, no tienen la menor idea lo contento que estoy de haberme reencontrado con ti Una nube, mucha lluvia Crece el pasto y el árbol La verdad es que estamos los que trabajamos y están los que se rascan Cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón Cuando hablo yo, está hablando Cristina La derecha Cristina que parece presentarse ante a mí Y me pone un revolver en la cabeza y me dice Nombrá a este o todo termina mal Quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos Mi Cristina es Perón, yo soy Campo